Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero hacer el resumen de los resultados Obtenidos por el bot de cripto arbitraje triangular de alta frecuencia Snowball Bot Como me he comprometido en el canal a mostrarles los rendimientos mensuales Al ser el corte de cada mes Ahora estando en el 2 de enero, fecha de grabación de este video Voy a mostrarles los resultados obtenidos por el Snowball Bot Para el mes de diciembre Y esa es la idea de este video Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible Para todos los compradores de la licencia Pues que están revisando este tipo de análisis de resultados Pues entremos en materia Entonces vamos de una al Snowball Bot Vemos que ya está haciendo las primeras operaciones del mes de enero Si esta es del 2 de enero del 2024 Y esta también salió positiva En este momento me encuentro acumulando Bitcoin Es lo que mejor funciona en este momento Dado las condiciones del mercado Si vemos el mercado Hay un fuerte movimiento en Bitcoin Si en este momento uno se pone a ver en el mercado spot Recuerden que esto es mercado spot Para los que llegan por primera vez al canal Este es un bot Que realiza cripto arbitraje triangular de alta frecuencia Conectándose vía API Con Binance Utilizando el sistema de WebSockets Y el lenguaje de programación Java Para ser programado Y está alojado en un servidor VPS En la nube con la empresa Bult Este servidor está en el centro de datos de Tokio Japón Para facilitar la conexión y la comunicación Reduciendo los tiempos de respuesta Entonces como les decía Si miramos el volumen de transacciones Para acumular Bitcoin Es donde está el mayor volumen ¿Si? A pesar de que ahorita el mercado está corrigiendo Hay mucho más movimiento Para acumular Bitcoin Que para acumular Tether Yo tengo en este momento Tres escáneres configurados Tengo para acumular Tether Para acumular FD USD Y para acumular Bitcoin Entonces En este momento De esos tres escáneres Solo tengo corriendo el que está acumulando Bitcoin Eso lo dejo claro Para que usted entienda De que va el análisis de resultados del mes Durante el mes Yo lo que hago es ver Donde hay mayor volumen Y detengo el escáner Donde menos volumen hay En este momento El escáner de FD USD Pues no El único par que se está moviendo Es FD contra USD 2.78 billones Y Ethereum contra FD USD De ahí para abajo Vemos que la liquidez cae Sustancialmente Con el par Para acumular USDT Pues si hay más movimiento Ya vemos Ya vemos que Se está recomponiendo Pero En este momento Mi interés es acumular fracciones de BTC Como si estuviera Minando Bitcoin Esa es mi estrategia Y entonces Los pares que estoy escogiendo Son los que están moviendo Más de 40 BTC Por día Cada 24 horas Y eso es lo que les voy a mostrar Aquí muy rápidamente Entonces ya entrando En materia En la consola Del Snowball Bot Voy a limpiar pantalla Para que Empecemos desde cero Vemos las Lo primero que quiero mostrarles Son los escáneres Que tengo En este momento vigentes Entonces entremos Primero al escáner de Bitcoin Que es el número 1 Aquí podemos ver Las estadísticas Ha realizado 32 Eventos De los cuales Completo con éxito 31 El evento que está pendiente Es este Que ya está En la última instancia Que es vender Monero Para acumular Bitcoin Aquí lo vemos Dentro de Finandy Este es el par Que está Monero contra Bitcoin Vemos que Monero Corrigió Fuerte Entonces Está esperando Que retorne Que haga un rebote Y llegue aquí Sobre los 0.358 0.00358 No es algo Que vaya a tomar Mucho Ya lleva 50 horas Esperándolo En fin Ya el bot Lo hace automáticamente Entonces Quiero mostrarles Acá El proceso Que Debo realizar Como se los he compartido En videos anteriores Básicamente Es escribir El comando Export De esta manera Podemos exportar Los Los Vamos a mostrarles Con que Coins estoy trabajando Y como los elegí Recuerden que con el comando Ball Yo le pongo acá 40 Bitcoins Y aquí me está mostrando En este momento En tiempo real Cuáles son esas criptos Que enfrentadas a Bitcoin Haciendo El par Están moviendo Más de 40 Bitcoins En 24 horas Son 33 Entonces Recuerden que Siempre hay que detener El bot Para poder hacerlo Se hace el comando Se aplica el comando Ball 40 Y de esta manera Ya Estos son Los Pares con los que estamos Negociando O con los que Binance está negociando Más de 40 Bitcoins En 24 horas Y nos da 33 Coins Si yo aplico El comando Coins Ya me muestra Cuáles son esos 34 Pares Ahora simplemente le doy Start Real Y ya Este escáner Que acumula Bitcoin Va a estar trabajando Con estos 34 Coins Con los que Están moviendo Más de 40 Bitcoins En 24 horas Ahora Para exportar Recuerden Simplemente le damos Export Ahí ya me está Emitiendo O creando Este archivo Que es con extensión .xlsx O sea para Excel Se los voy a dejar En el canal de Telegram Para que lo puedan acceder Sin ningún problema Ahora vuelvo A hacer lo mismo Scanners Me voy a pasar Al escáner número 2 Que es el de USDT Aquí les voy a mostrar Las estadísticas Realizó 122 eventos Con 122 Completados Y Vemos Ah Me faltó aquí arriba Perdón Me devuelvo porque la idea Es hacerlo completo Para todos Miremos las estadísticas De el escáner De Bitcoin Si El retorno Sobre la inversión Es del 1.87% El profit promedio Por transacciones Del 0.51% Y lleva 742 horas Con 52 minutos En ejecución De 32 eventos Completo 31 Hay uno Que está pendiente Si Y este es el El escáner que tengo En este momento vigente El que está funcionando El que está corriendo El detector Lo tengo En stop Para darle prioridad A la acumulación de Bitcoin Ahora si me paso Al escáner De detector Que es el número 2 Aquí les muestro Las estadísticas Que Se están dando En tiempo real 122 eventos Completo 122 Con una inversión De 200 dólares De capital de trabajo Generó 38.86 dólares Con un retorno Sobre la inversión Del 19.43% Y un promedio De profit Por operación Del 0.55% Si se dan cuenta Está muy parejo El desempeño Tanto Para acumular Bitcoin Como para acumular Tether Y El último escáner Que es el que menos He tenido en trabajo Es el tercero Para acumular FD VCD Ya se los dije Porque hay poco Muy poco volumen Si yo le pido Si yo le pido Las estadísticas Acá Pues me va a decir Que ha hecho 3 eventos Y que en esos 3 eventos El retorno Sobre la inversión Es del 4.21% Con un profit promedio Del 2.85% Desen cuenta Que es de los 3 escáner Este es el más efectivo O sea Aquí Esta información Está genial Para que ustedes En su casa Los propietarios De el Snowball Bot Validen A veces Es mejor La calidad Que la cantidad Vemos que Este escáner Produjo solo 3 operaciones Pero está generando Un 2.81% De profit promedio Por operación Entonces Si Van a tenerse 3 o 4 pares Pero si esos Me van a dar más utilidad Que 50 Pues genial Ahí está La información Para que usted la revise La analice Voy a volver Al escáner De De Tether Para acumular Tether Para poder exportar El archivo de Excel Que es el que les voy a Compartir En el canal de De Telegram Y me devuelvo aquí Al escáner 3 Y le digo también Export Para tener esos 3 Entonces Ya una vez Que exporte esos 3 Simplemente Entro vía FTP A mi servidor De Bult Y aquí Ya veo Los 3 escáner Si yo entro en Bitcoin En el escáner de Bitcoin Este archivo .xlx Desen cuenta Que lo acabo de generar Hoy 2 de enero A las 11 y 17 Ahora en que estoy grabando el video Si Para que usted se de cuenta Que esto es en vivo No estoy Utilizando otro tipo de información Igual con el par de Tether Con el escáner de Tether Perdón Vamos a ver que este triángulo Este archivo de Excel Fue generado Hoy 2 de enero A las 11 y 21 Y el último Que es el escáner de FDUSD El archivo fue generado Hoy 2 de enero a las 11 y 21 Listo Simplemente lo que hay que hacer aquí Es descargarlos Ya los acabo de descargar Si Y Ya se pueden abrir Para verlos en vivo Que es lo que voy a hacer Muy rápidamente Ya para terminar Entonces vemos aquí el escáner Para acumular Bitcoin Si Un promedio Eh Por operación El El resultado Promedio por operación Es del 0.50% De profit Permitió acumular 14.014 Satoshis En el tiempo que está ejecutando Yo lo que hago aquí es Colocar un filtro Para que las operaciones Que no tienen balance Pues no me las muestre Porque no tiene sentido Si Fueron canceladas Etcétera Con Tether Aquí están los resultados Usted puede ver que también El promedio fue Por operación De profit 0.55% Y el profit total de Tether Que permitió generar Fueron 38.86 dólares Si vamos ya A Binance Y vemos el balance Aquí en la billetera Spot Ya se ve El capital de trabajo Que eran 200 dólares Más los resultados Que hemos tenido En estos dos últimos meses El balance debe estar Sobre 278 dólares Aquí está Entonces estoy mostrando Entonces estoy mostrando Las cifras en vivo El resultado en vivo Para que usted tenga Información de valor Y pueda tomar la decisión Si aún no lo ha hecho Mi invitación es Compre la licencia Por un mes 30 dólares Invierta 30 dólares Conéctelo a su A su Exchange de Binance Pruébelo Y si funciona Pues sigue Si no No pasó nada Es una inversión de 30 dólares La gran mayoría de personas De los últimos meses Han hecho de esta manera Compran la licencia por un mes Ya tengo tres Cuatro casos De que lo han hecho así Compran la licencia por un mes La prueban Se dieron cuenta que funciona Y han comprado licencias vitalicias Los últimos cuatro Personas que han adquirido Licencias vitalicias Lo hicieron de esta manera Es una excelente forma Para Si usted quiere primero Probar Pues paga la licencia De un mes 30 dólares La conecta Su exchange Binance Prueba Y Miren Lo que sucedió Con estas últimas Cuatro personas Es que El resultado El profit Pago la licencia De prueba Si Entonces no estamos Arriesgando prácticamente Nada Y si usted escoge muy bien Los pares con la Con el comando Que les estoy sugiriendo Eh Está utilizando los Que en mayor volumen En 24 horas tienen Entonces está Yendo prácticamente A la fija Eh Yo mantengo La configuración De mi bot Con El High Frequency Eh De activado Se los voy a mostrar aquí En vivo Si ejecuto el config Desen cuenta Que mi modo De High Frequency Está Está Activo ¿Por qué? Porque Sigo teniendo un excelente Tiempo de respuesta Con el server Mire 12 milisegundos Y Eh En un mercado Tan extremamente volátil Como está en este momento Prefiero hacer transacciones Lo más rápido posibles Para no tener Eh Capital ahí expuesto A monedas Que puedan caerse Recuerden que el hecho De que esté en el top 10 No significa que no se vaya a esmoronar Una moneda puede caer Si las ballenas quieren hacerlo Entonces El High Frequency Mode Activo Para mi es Un Un seguro de vida Porque hace las operaciones Lo más rápido posibles Eh Desde en cuenta que la única Que está pendiente es de Monero Y Monero es un excelente Criptoactivo O sea No me molestaría quedarme con esa monero Que es una moneda Supremamente segura En la que confío Entonces No tengo problema En que haya Corregido este pequeño Porcentaje Desde en cuenta que fue por aquí Tuve una corrección de Una corrección del 8% Aproximadamente No es algo así Pues Difícil de 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 Recuperarse Y ya vimos que ha tenido Algunas correcciones Monero Esto es en la temporalidad De un día Entonces No es No es algo De que preocuparse Esta es una Una semana Un par No ya Este son dos meses En que viene corregiendo Monero contra Bitcoin Pero sigue siendo Una cripto De mucha Robustez Es un Es un proyecto de seguridad De mantener El anonimato Y para mí es un Excelente proyecto Entonces no tengo Modestia De tener esos 60 dólares En Monero En Monero Esperando 949 949 949 949 Y por eso Quiero mostrarles Que esto está Siendo Obtenido En vivo Del bot Entonces Es una forma En que usted puede programar Su bot Para que a través de Telegram Le esté alertando Y no tenga que estar conectado Todos los días Frente a su pantalla Sino Simplemente ya Lo programa muy bien Lo ajusta Lo parametriza Y lo deja en automático Que el bot Hace lo que tiene que hacer Y para lo cual fue programado Esto es solo Que quería compartirles Para todos los seguidores Del tema De arbitraje Cripto Arbitraje triangular Delta Frecuencia Para que Pues tengan al tanto De los resultados Del mes de diciembre Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos